Bueno chicos, el día de hoy me he follado a vuestras madres y pues hoy os quería platicar de los tíos más turbios de la Big Web. Vamos con este, con el primero, sale una foto de Duriel y pues bueno, os quería platicar de esto, de esta situación. La verdad es que quería criticar a Kuno porque me parece que es un mariconazo. Es un mariconazo y esa es la crítica, esa es la crítica a Kuno, fin de la crítica. Te tardas. No, no sé, la verdad no sé. ¡Cierra el hocico, puta!